¡Hola, capitanes! Hoy te daremos algunos consejos y recomendaciones sobre cómo completar las misiones de combate del evento del astillero en World of Warships con más facilidad, para que puedas aprovechar al máximo las recompensas que se pueden obtener a través de estas misiones, que incluyen los legendarios acorazados estadounidenses West Virginia 44 y Wisconsin. Así que deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Antes que nada, queremos dejar claro que esta guía estará enfocada en el tercer y cuarto grupos de misiones de combate del astillero del Wisconsin. Si estás llegando ahora y quieres saber más sobre este increíble evento, o necesitas una guía para ayudarte a completar los dos primeros grupos de misiones del evento, no dejes de revisar nuestra primera guía sobre el evento. Y como de costumbre, es importante recordar que para completar cualquiera de las misiones del astillero del Wisconsin y obtener los poderosos acorazados estadounidenses West Virginia 44 y Wisconsin, necesitarás navíos que sean al menos de nivel 5. Afortunadamente, ya nos encargamos de eso. Así que si estás llegando ahora, simplemente haz clic en el enlace de la descripción abajo para recibir un increíble barco del nivel 5, el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Colombia y Perú. Y no es todo. También te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con un regalo así, este es el momento ideal para sumergirte en este juego épico e inmersivo que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Y si haces clic en el enlace en la descripción ahora, también recibirás muchos recursos para que puedas acelerar tu progreso y construir tu propia flota. Así que aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Echa un vistazo al enlace ahora mismo y embarca en batallas emocionantes. Ahora vamos directo al grano, empezando por el tercer grupo de misiones, llamado Tormentas del Pacífico. Como es de esperar, este grupo está formado por 10 misiones diferentes, de las cuales solo necesitarás completar 6 para avanzar al próximo grupo de misiones. De estas 10 misiones, las dos más importantes para completar son las que requieren que el jugador obtenga 5.700.000 créditos y 130.000 de experiencia. A pesar de que estos valores pueden parecer altos, ambos son bastante fáciles de obtener con las bonificaciones económicas apropiadas. Los navíos Premium también pueden ayudarte a acelerar tu progreso, pero no son necesarios. Lo más importante es elegir navíos con los que puedas tener un buen rendimiento. Además, tenemos otras dos misiones bastante simples que requieren que el jugador obtenga 800 cintas de cualquier tipo y 1.200 impactos con su batería principal o secundaria. Como muchos ya saben, la mejor manera de obtener cintas es justamente centrarse en obtener impactos con tu batería principal con cruceros o destructores con cañones de disparo rápido, como los estadounidenses, británicos y panamericanos, o obtener impactos con tu batería secundaria con acorazados alemanes que ofrecen el mejor armamento secundario del juego. Las cinco misiones de clases específicas también pueden completarse, pero ahora cada clase tiene requisitos bastante diferentes. Para submarinos, tu misión será obtener 20.000 de experiencia base. Esta experiencia no puede ser alterada con bonificaciones económicas, por lo que lo ideal es hacer esta misión solo si puedes tener un buen rendimiento con submarinos, y cualquier submarino es una opción válida. Para los portaaviones, tu misión requiere que obtengas 450 impactos con cohetes. Para esta misión, los mejores portaaviones son los británicos y estadounidenses, cuyos aviones de ataque ofrecen numerosos cohetes, pero con un daño más bajo, ideal para completar este tipo de misión, especialmente si te enfocas en navíos más grandes, como acorazados, para obtener el máximo de impactos en cada ataque. La misión para acorazados requiere que derribes 100 aeronaves con tu armamento antiaéreo y cazas, siendo los acorazados estadounidenses la mejor opción. Los cruceros tienen como misión impactar 20 torpedos, algo más fácil de hacer con los cruceros japoneses y panasiáticos debido a su mayor enfoque en su armamento de torpedos. A los destructores les queda la misión de obtener 1.500 impactos con su batería principal, algo más fácil de hacer con líneas más enfocadas en sus cañones, como las de destructores estadounidenses, británicos, europeos, franceses y soviéticos. Los atentos entre ustedes habrán notado que esta misión se parece mucho a las misiones de obtener 800 cintas y 1.200 impactos con la batería principal o secundaria, y de hecho, si optas por hacer la misión de destructores, estarás progresando en las tres misiones simultáneamente, además de también estar progresando en las misiones que requieren que obtengas créditos y experiencia. Y vale la pena recordar que todas estas misiones se pueden completar en el modo de juego temporal de las batallas asimétricas. Por último, tenemos una misión especial que requiere que los jugadores obtengan 3 millones de daño potencial en una sola batalla. El daño potencial es todo el daño que los proyectiles disparados contra tu navío podrían haber causado, pero no lo hicieron, ya sea porque no impactaron en tu navío, rebotaron en tu blindaje o simplemente no alcanzaron tu ciudadela. Este tipo de misión es ideal para acorazados, pero es bastante difícil completarla con acorazados por debajo del nivel 8. Es importante tener en cuenta que esta misión solo se puede completar en batallas aleatorias o por rango, lo que la hace aún más difícil. Ahora pasamos al cuarto grupo de misiones, llamado 5 estrellas para la victoria. Aquí, el principio es el mismo que en los grupos anteriores, 10 misiones, siendo necesario completar 6 para avanzar al próximo grupo. Las dos más importantes requieren que el jugador ayude a su equipo a causar 250 mil de daño gracias a su detección y cause 2 millones de daño a navíos enemigos. Para ayudar a tu equipo a causar daño por tu detección, es importante utilizar navíos cuyo propósito sea precisamente detectar objetivos para tus aliados, es decir, los destructores y portaaviones son la mejor opción. Para causar daño, la mejor opción es la que más se adapte a tu estilo de juego, pero en general, causar daño es mucho más fácil con cruceros y acorazados que con cualquier otra clase. Las siguientes dos misiones requieren que el jugador detecte 120 torpedos y obtenga 15 millones de daño potencial. Para detectar torpedos con facilidad, lo ideal es utilizar navíos con acceso a una búsqueda hidroacústica y preferiblemente navíos capaces de operar en la línea de frente, para ser los primeros en detectar los torpedos. Las líneas que mejor cumplen con estos requisitos son las de destructores alemanes y británicos. Ahora, para obtener 15 millones de daño potencial, los acorazados son la mejor opción, y los más resistentes son sin duda los estadounidenses y soviéticos. Como es de esperar, las misiones de clases continúan siendo muy variadas. Esta vez, los submarinos necesitarán hundir 17 navíos, lo que se puede hacer con cualquier submarino. Los portaaviones necesitarán obtener 250 impactos con bombas, siendo la mejor línea para completar esta misión la de los portaaviones británicos, especialmente si enfocas tus ataques en acorazados enemigos. En cuanto a los destructores, su misión ahora requiere que obtengan 15 cintas de captura o asistencia en captura, algo fácil de hacer al disputar áreas clave, pero que es mucho más fácil de hacer con líneas que ofrecen un buen ocultamiento, como las de destructores japoneses, estadounidenses, europeos y británicos. Para los acorazados, será necesario obtener 25 impactos en las ciudadelas de navíos enemigos. Cualquier acorazado puede ser utilizado para esta misión, pero cuanto más precisos sean tus cañones, mejor, lo que hace que las líneas estadounidense, británica, japonesa y soviética sean las mejores alternativas. En cuanto a los cruceros, su misión será derribar 120 aeronaves utilizando su armamento antiaéreo o cazas, siendo las mejores opciones las líneas de cruceros con un buen armamento antiaéreo, como las de cruceros ligeros estadounidenses, británicos, panamericanos, japoneses y panasiáticos. Por último, la misión más desafiante de este grupo requiere que el jugador obtenga 2.400 de experiencia base en una sola batalla, y como es de costumbre, al contrario de las otras misiones de este grupo, esta solo se podrá completar en batallas aleatorias o por rango. Esta misión se puede completar con cualquier navío, pero es extremadamente difícil, ya que no solo requiere que tengas un rendimiento excepcional en batalla, sino también que la batalla termine en una victoria, ya que el equipo ganador siempre recibe un bono en su experiencia base, que no se puede aumentar de ninguna otra manera. Ahora que sabes todo lo que necesitas para continuar tu búsqueda del West Virginia 44 y del Wisconsin, y completar los próximos grupos de misiones de combate sin dificultades, es hora de elegir tus navíos y comenzar tu jornada llena de batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido aquí y te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, capitanes!